¡Feliz día del periodista para todos nuestros colegas y feliz día para nosotros! Sí he visto actores pegar puertas de camarín, romper camarines... ¿Por qué se ponen tan locos? ¿Por qué se enojan? Porque están esperando mucho para grabar, o el cambio de vestuario no les gustó, o yo siempre soy la primera. ¡Problemas del primer mundo! ¿No tiene miedo de ir preso? Es que un gallo va a ser llevado a juicio por cantar antes de lo debido. ¡Buenísimo! Tengo gato, perro y... No, pero el campo tenía cosas raras. No, tuve comadreja. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. Es un edificio de siete pisos, aunque los alumnos podían subir solo hasta el cuarto. Esto lo descubrió una de las alumnas de esta universidad privada de Querú, al observar imágenes satelitales. Las autoridades de la casa de estudios explicaron que no se trata de una fachada falsa, sino de un muro estético, y que esa sede actualmente no se encuentra en funcionamiento. ¡Ladrones! ¡Todos ladrones! ¡Son todos ladrones! Eh... ¡Uy! No le gustó a Tommy, sí. ¡Ah, no, no! ¡Te vi! ¡No, no, no! No, mi amor, no, no, no. No, mi amor, escúchame. Estoy preocupado. No, no, es que me gusta la cheta. No, me gusta porque, aparte, vamos a salir en bendita. Y se nota mucho. Y ahora mire cómo se tira, Sancho. Es la medalla de bronce, de plata o de oro. Vamos a ver. El jurado de Santo Díaz. ¿Qué medalla le da este muchacho? Que se tomó todo el vino, toda la cerveza, todo el vodka, toda la bebida que se te ocurra. ¿Va o no va? ¿Va o no va? Y me tiro, y me tiro, pero me tiro. ¡Va o no va! ¡Va o no va! ¡Esto es Bendita Temporada 14! ¡Va o no va! ¡Va o no va! ¡Gracias! 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 Yo al lado de Horacio, ¿sabés lo que soy? ¿Qué? Una cacarachí. ¿Qué? Gran periódico. Porque yo respeto trayectorias. No soy como otros. Que te hacen sonrisas cancheras, y te dicen, bueno, redondea la torre. Dale, dale, dale. Por favor. Hoy fui. Pediste disculpas. Fui medicado. Fui medicado, fui medicado. Yo ayer te vi con un tonito más... Eh, vos no podés tener más de 140 de pulsación. No, no, no. Que hagá más ustedes. Después dije... Total. No sé por clarín, y estuve con el médico de Guadalajara. Y me dice, ¿te tomó la presión? Digo, no, ni lo. Estabas coloradito. Sí. Pero ahí, no te quiero poner fichas, pero Recondo no lo está manejando bien. Menos mal que no quieren poner fichas. Está bien, como te digo una cosa, te digo la otra. Escuchame una cosa, ¿por qué Marito no le creen a los desmayos de Salazar? ¿Sabes qué le dicen? ¿Por qué no te comes una buena napolitana con con una frita? Un día y vas a ver que no te... Agarrá una tapa de asado al horno con papas. ¿Por qué no le crees? A ver, porque la chicha... Mira, primero presentadme por el de su nombre. Su altiza real, Aníbal Pachanga. ¡El amor sabe demasiado! ¿Por qué no le crees a Salazar? Porque se equivocó. Yo la estaba mirando de cote, de cote así, y se equivocó. ¿Qué? Tiró desmayo para disimular el error. ¿Cómo hizo? Porque sabía que iba a la sentencia. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hay que desmayar a Salazar? ¿Cómo es tan fácil? ¿Dónde la tenés? ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo es la técnica? Acá la tengo. Hoy la tiré a Salazar, mirá. Nueve meses, ¿eh? Te digo una cosa, entran tres a Salazar ahí. Hoy estoy luchado. Yo no lo quiera, que no caiga internada o con algo, porque ustedes los que se ríen. No, yo no me fío. No, no. Yo digo que no se acordó la coreografía, se equivocó y se echa la cantiplera. ¿Puede pasar que uno se pierda la coreo y...? Claro. ¿Vos qué decís? Sí, a mí me pasó, yo duré una sola gala en el patinando por un sueño, en el 2008 me equivocó, me perdí. Bueno, los blancos son los que se acción. ¿Y qué decís? ¿Te hiciste la desmayada? Esa historia. Es buena esa, ¿eh? ¿Cómo lo habías hecho la desmayada? Yo sí, y te vas. No sabías la técnica. ¿Lo habías hecho la desmayada? No, pero ¿sabés la cantidad de gente que echaron por qué se desmayó? Hay que hacerse cargo en el vacilar. ¿Vos te sabés desmayar? No. ¿Cómo te voy a desmayar? Yo si un día me quedo en blanco acá, viste, conmigo, y no me salen las palabras, me hago el descompuesto. ¿Te podés desmayar, tipo Carmen Barbieri? No, Carmen se derrumbó el sed. Se derrumbó, ¿no? Eso es un desmayo. Bueno, vamos a ver esto. Nosotros estamos a favor de Luli. Sí. Yo, por lo menos. Hablo por mí. Yo también. Franco también. Aguante Lulipop. Siempre tenés que ir con la contra, vos. ¿Eh? Me llamó y me dijo gracias por lo que dijiste. ¿Viste que se tocaba la teta así como vos? No. Yo no estaba tocando. Bueno. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 Una vez más, la mediáticamente mediática Luli Salazar volvió a ser protagonista de lo que mejor sabe hacer en la caja boba, Doña. Dejar varias hectáreas sembradas de dudas con respecto a su accidentada intervención en el bailando de Tinele. Sí. No sean malos, yo le creo. ¿Saben la cantidad de horas que debe haber ensayado ese mareo en su casa? Si le salió el pelo, le salió. Luz, cámara, acción. Luciana Salazar, Gonzalo Gerber, música maestro, ¡vamos! Dale, ponelo. Estoy perdida. ¡Stop! 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 ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Ah! ¡Vaya ese viejo lesbiano! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Sí! ¡Vaya ese viejo lesbiano! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Señores! ¿Qué corno pasa ahí? ¿Estás bien, Lu? No. ¿Estás bien, Lu? No. ¿Estás bien, Lu? No, pero... Estabas mareada. ¿Eh? Me mareé mal. ¿Cómo? Me mareé mal, perdonísimo. No, no, pues se notó, se notó en todo el tiempo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Al final... ¿Dónde estaba? ¿No te interesa un pibe? Ya, Tamara, ¿cómo te va? Perdón. Nunca me pasó esto. ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Vaya ese viejo lesbiano! Remix. Tengo un mérito para hacer la cosa que hace. ¿Para que estés bien? ¡Ah! 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 Hermoso, hermoso, hermoso. No, está bien. Por favor, a ver. Doctor, a ver. Sí, sí. Vení, vení, Lu. Manga y co... Cocrimone. ¡Esta actúa! ¡Esta actúa! No, no, por favor, no, pero sí, sí. Sí. Vamos a sentar, sí. Claro que sí, por supuesto que sí. Bueno. Sí. Sí, yo la vi. Sí. Que se equivocó y ya después venía... Venía como mareada. Bastante, como grog y así. Como grog y así. ¡Están hablando en faso! No, no sé. Bueno. Sí. ¿Qué dice? ¿Está bien? ¿Está bien, Luciana? ¿Está bien? No se puede hacer más lento. Comió bien, ¿no? Y todo... Comió bien, no sabes. ¡Oh! ¡Pechuquimchia! 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 ¿Perdón? ¿Qué? No, vine para atrás para ver cómo estaba. ¿Y cómo está? ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Cuando hablamos de horas de ensayo, creo que no exageramos un cachito así. Si hasta parece que al llegar al lugar de los hechos lo hizo practicando lo que a la noche sería su mejor performance. Y ni hablar de todo lo que aprovechan después esta movida, viste. La vi llegar más o menos. ¿Por qué, Martín? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, le doy a la cabeza. Yo un poco mareada. ¡Regálame el nombre, Ricky! ¡Qué bien que aprende! ¡No, Ricky! ¡Es una realidad! ¡Ricky! Bueno, 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 bueno. Luego, a ver, me queda muy poco de aire para saber nada más. ¿Podés bailar? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Sí, sí, sí. Espero que sí. Voy a tomar un ibuprofeno para que se me va a hacer el dolor de cabeza. De la chuta, ¿me entiendes? Hoy, cuando ensayamos la salsa, que hice como un tironeo y me agarró como un dolor en las cervicales. Cervicales. ¿Y de temprano? Sí, 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 de temprano. ¡Qué tarde, Tete! Me dicen que ayer a la noche, durante las primeras horas de la noche, tipo ocho, nueve de la noche... ¡Soy! ¡Jate de joder! Se habría mareado nuevamente. ¡Ugh! ¿Puede ser algo igual? Sí, sí, claro. Es un común denominador entre las modelos, en todas, en general, digo, estoy ahí hace años, que todas dicen yo como y como bien. ¡Ya, Stefano! ¿No comen? No, no, no. Le doy caramelos, le doy chocolatín, le doy galletas. Yo ya el lunes me sentía mal, porque habíamos ido a ensayar la salsa, e hice un mal movimiento con Gonza, que me trajo un dolor cervical terrible. No me sentía del todo, no te voy a decir, no estaba al cien por cien, estaba muy cansada. ¿Qué pasa, pasta? ¿Vas a aflojar ahora? Nunca podés aflojar, sos un pura sangre. Y usted, ¿le cree o no le cree a la buena de Luli Salazar? ¡Obvio! Eso, boludo. A ver, chicos, acá tenemos tres bailarinas profesionales, no quiero desaprovechar el testimonio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ocurre esto? ¿Baja la presión? El famoso reboleo de cabeza. O sea, que uno dice que... Puede pasar. Uy. ¿Puede pasar? Puede pasar, sí. Puede pasar, pero se aprovechó un poquillito. Se mareó, se perdió y... Ambas cosas pasaron. Sí. Hay que comer bien también, hacer deporte, danza... Se renotó que se hacía desmayada, dice alguien en Twitter. Se perdió y puso el pretexto del demás. En Twitter muchos pachan. ¿Vos tenías una cara también? Qué poco solidario, querido. No, no, no. Yo era una chica tirada y lo primero que me hice... Yo soy jugo. Se desmayó lo último, no se desmayó. Yo voto a mi hija nada más. No sos nada sororo. Sos bastante sorongo. Acaba de ser sincero, dice que vota solamente a la hija. Fue muy sincero. Yo creo en Luli. Sí. Yo creo que en Luli, pobrecita, se equivocó ahí un poquito en el... Esto lleva a ser un río en cualquier día y... ¡Salís de ahí, maravilla! ¡Maravilla! Es amor. No ves que es amor. Es con fraternidad. ¿Qué es el día de la fiesta, locas? ¿Sabes qué? Acá esta noche está rara, eh. Galán decía, hay que besarse más. ¡Epa! ¡Pará! Tranquilate. ¿Viste que yo soy natural? No te lo que sea. Oh, ahora sí. Es cariñoso. Fuera del aire también, toco, toco. Sí, no, vos sos cariñoso. Es cariñosito. ¿Por qué? El tacto... Es muy importante tocarse. Es importante. Te estoy transmitiendo... Cuando yo hago así... La energía. ¡Tac! ¡Tac! Es... Los primeros fantásticos. ¡Tac! ¡Tac! Así que ustedes creen, bueno. Ustedes están... No les importa. No les importa. Están pensando... ¿Qué van a comer el fin de semana? Perdón. No, la creemos. Le creemos. Pobrecita. Y que la sancionaron ahí. Cuenta con nosotros. No le creemos. No le creemos. Así que no te creo que vos nos toqueties. Escuchame una cosa. Qué nervioso. Mujer. No te... No te dices. No te dices. No te dices. Siempre sueña con sueño. No le vas a acordar que se mueve. Tiene sueño recurrente. No te dices. No te dices. Es un sueño muy recurrente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vamos a ir a comer? No se lo toman en el cielo. El problema anda bien. Lo tenemos apagado y durmiendo también. Ah, mira. Hablando en sueños. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué futbolero, qué lindo. Dejate de romper la pelota. Y todo el mundo que hace visita viene a la bombonera. O lo llevan a la cancha de River. Algunos lo llevan a la cancha de River. Algunos lo llevan a la cancha de River para que vean a la cancha de River. No me calentas un poquito. Me hiciste estar con dos mujeres. Estás dormido. A mí me gustan mucho las rubias. Ahora, ahora se duerme. ¿Viste cómo los sueños se mezclan las cosas? ¿Sabés lo que es la mujer? Tiene que escuchar esto toda la noche. A mí me gustan mucho las rubias. Muy bien, muy bien. Vamos a ver el hostigamiento diario a la pobre Neumann. Pobrecita. Parece que la juntada de nosotros a la mañana se aburre horrores debatiendo las noticias del día. Y no tuvo mejor idea que distraerse un poco cobardeando a la compañerita Nicole Neumann. ¿Viste eso? ¿O acaso le queda alguna duda, Doña, de que el objetivo final en ese programa es mortificar a la modelo con cualquier excusa? Si esto sigue así, Nicoletta le va a terminar lanzando un zapato por el balero alguno, ¿eh? Observá. Otro tema del Bailando fue una nota que dio Fedeval a Los Ángeles de la Mañana, a Lam. No quiero estar más acá, ¿me tienes nada? No, chicos, me van a poner a hablar de Feo. A ver si cerras la boquita. El movimiento se ve chico, pero muy intenso. No, chicos, me van a poner a hablar de Feo. A comerla, a comerla. ¿Qué le pasa a Nicol? No, está re loco, amigo. Ay, no voy a opinar de Fedeval. ¿Quién sos? ¿Querés ver la nota y última vez no le respondés nada? ¿Sabés lo que dijo Fedeval? Me importa tres carajos. Si querés, no le respondas, pero habló de vos. No, no voy a responder porque no... Lo único que voy a decir es que me convocaron varias parejas para bailar la salsa de tres. Y por una cuestión de criterio propio, tiempos y demases, yo decidí no estar. ¿Te quedó claro? Qué tema difícil, ¿no? ¿Por qué Fedeval no la... ¿Por qué tuvo que decir que no la quiere a Nicol? Y bueno, ¿qué querés que te responda? Viste que últimamente todos tienen algo para decir de mí. Sabías que las velas no, pero trajen de las malas ondas, de las malas energías, por ejemplo, de las vendidas y eso. Ponelo Fedeval y de última Nicol dice, me importa tres o menos. No, yo respondí porque no estoy. Con eso, no respondió, pero vamos a escuchar a Fedeval así ponemos un contexto. Dale, ponelo. Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita. ¿Qué pasó con Nicol? ¿Es cierto que fuiste vos el que la bochó por esos amigos de Mica Biciconte? ¿Qué? ¿Nicol no? ¿Qué? ¿Nicol no? ¡Oh, Dios! ¿No la boché? ¿Sí? ¿Te dijo que sí? Por lo que queríamos de tema, cierra más hacerlo con dos hombres y una mujer que es la que le hacemos los trucos y la bailamos. Mmm, una respuesta medio política. ¿No crees? Te la tomaste toda, chingüengüencha. ¿No la deben querer muchas parejas o sí? ¿Me tengo que meter en este tema? Sí, ¿no? Y sí, porque iba a ser la que iba a bailar con ustedes. Lourdes se lo propuso, ella agarró y de repente... Al bicho. Y justo vos sos amigo de Mica. No, chicos, me van a poner a hablar de feo. Cuidado conmigo. Si me preguntaste, contesto y digo, la verdad prefiero hablar con el bicho, que es un tipo que quiere, un amigo, un colega. Que con igual tal vez hay cosas que no me... no empatizo, no... digo, y para bailar con alguien que tal vez no me pasa, no me pasa. ¿Qué llora? Y concluido el castigo, la sufrida panelista trató de zafar una vez más del feo trance creado por sus colegas, cosa que obviamente no logró. Impacto. Bueno, ahí está. ¿Qué le contesta? No, para, igual... No, no. ¿Qué dice Nicole? Respondió... Nicole dice que no le va a responder. Muera en todo. El horóscopo de Scorpio del fin de semana. Ay, ¿qué dice el horóscopo? ¿Qué dice? A ver cómo... ¿Qué dice? No, dice un montón de cosas. Lindas. Es muy buena época para plantar. Tanto ahora me va a dar frutos a futuro. Fúmate un porro y déjate de jorobar, Caín. Y esta triste performance bien podría haber finiquitado ahí, pero no. Porque un oscuro personaje tapado del panel le encontró una grotesca vueltita de rosca al asunto. Habla para todo el país. La compañera de Fede Valle es alta como él. Nicole es mucho más alto. Fede Valle es alto como yo. A mí no me gusta que me hagan lo que no te gusta que te hagan a vos. Es así fue de Valle. No, 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 no. No, 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 no. Eso es el sentido. ¿Un poco más abajo? ¡Qué pitufo este! Tweet de Federico Valle. Realmente prefiero que me burlen, hablen de mi altura, mis supuestos complejos y mis diferencias con el conductor del programa, a que sigan hablando pavadas de un tema tan sensible como el aborto. Tengo la mañana ganada. ¡Bravo! Hoy me levanté, hoy me levanté, prendí la tele y vi en su programa como me descansaron olímpicamente, así que no bailan. Sí, te trataban de... Ah, con la estatura te descansaban. ¡Oh, oh, oh! En este mes te dijeron peticio y que tenías cinco o seis kilos de más, o sea, un coiners, o sea, casi. ¡Bajate, agachate un poquito, Maroy! ¿Cómo? Dale con todo, ponete fuerte con un jabalí. Mirá como estoy pasta, mirá como estoy pasta. No hay uno que sepa de baile en ese programa. No. No hay uno que sepa de algo. A ver. En tu pasado, en tu pasado. Cuidado. Se decía que vos saliste con Laurita. Era el momento en que ella estaba de novia con Fede Baal. Desconozco. Mi lío se armó. Va a haber un crimen ahí, este... Bueno, está bien, que entre alguno en la bolsa más, aparte de mí, todos los días. Ya no nos dejamos, señores. Al final, debe estar extrañando el problema de Verónica Lozano, del que se fue, pobrecita, porque la mató. Pero acá la explotan mejor, la hacen hablar mejor, la ponen de pie. Ella viste que tiene un tonito. ¿Qué me van a hacer hablar de Fede Baal? Los demases. ¿Cómo que viste? Los demases está bien. Está por debajo. ¿Me van a hacer hablar de Fede Baal? Es verdad. ¿Qué? Fede Baal. A mí. Nicole Neumann, chicos. Sí. El resto... Es yutei. Es yutei. Además, parada, con esa altura, sin corpiño, con ese escote, es preciosa. Divina. No puede más. Es preciosa. Estás como panelista en un programa y hay una nota donde hablan de vos. Ay, no, de ese tema no hablo. No podés. Más respeto, nena. Grabó la canción de Amigobio. En la tele se habla. En la tele se habla. Claro. Puedes salir elegantemente con algún recurso de la situación y punto. Pero no hablo de ese tema, no. ¿Desde cuándo? No corresponde. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Maglietti es experta? ¿Desde hoy? ¿Qué hora es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 21 a 04 hace media hora. Mirá vos. ¿Por qué decís que sos de ese universo? ¿De cuál? ¿De Tinelli? ¿De la salsa? ¿De Nicole? ¿De Nicole? ¿De Nicole? Pasá un poco. Pará un poco. ¿Va? 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 Estaba cariñoso con vos y no viste bola vos. ¿No es genial Mareke que se sabe la altura? Porque Fedeval es así de al... Mareke está ya hecho un experto en el espectáculo. Mareke me cae bien. Es un tipo que está disfrutando como... Chicos. Es Maroto. Es Maroto. Es Maroto. Mareke es el imitador que viene a Bendita. Maroto. Y Maroto es el panelista de nosotros. Vamos a ponerle un poco de seso porque no terminamos más. Después Mareke estaba el marcador de punta Mareke. Es un clásico que yo le pongo a cualquier nombre. De Vélez. Gran marcador de punta. Gran tipo. Ah mirá. Como... Escuchame una cosa. Te voy a decir. Silvio Marsolini. Conejo Tarantini. Saporiti. Gordillo. Esos son todos laterales pero... Pernia. Pernia. Derecho, derecho. Pernia, Saporiti. Derecho. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Gordillo, no. Nada que ver. El tapón. El tapón Gordini. El tapón. Era peticito como... Pernia, Nicolau, Rocha y el Tarantini. Te maté con esa eh. ¿Quién era el arquero? Dati. No. Ah, sí. Dati, el arquero. Antes. Antes de Gati. ¿Qué decían? Que de noche no había... ¿Pertorero? ¿Qué? ¿Pertorero? No. No. Dos sílabas. No. Sí. Sí. Con A, con S empezaba. Benite, Trovion y Foyente. Ponce, García Camón y Ferrero. Profesor. Profesor. Dos sílabas. Profesor. Sí. ¿Algún amigo te lo va a soplar en el... No, profesor. No, profesor. No, profesor. Técnico Rogelio Domínguez, querido. Profesor. ¿Quién era el arquero? Sánchez, el loco Sánchez. Profesor Casino. Profesor Casino. El loco Sánchez. Es una de mi amistad. Me da cuenta. Profesor. Acá la franja de Gaza. Sí. Tiene una declaración para hacer. ¿Qué? Es la primera vez, desde que la conocemos, que Edith Hermida está caliente con un hombre. ¿Quién? Sí, con Pagani. No, no, no. Después sale en la revista, chicos. Se le tiene encima. No jodan con esa cosa que después sale en la revista. No, no, no. No, no. Una de doble página de pronto. ¿Qué pasa entre Pagani? Le toca la boca. Y con una página de la otra. Porque hay cariño, hay cariño. Hay cariño. Tenemos empatía. Vamos a ver este chef cocinero. Es posible. Este... Más bien cheto. Un poco cheto. Es muy salicidro. Es muy salicidro. Sí. Puede ser muy cheto, pero ser un asqueroso. Es con cheto, es con cheto. Igual. Este no va a comer con Mirta ni loco. Mirá. ¡Impacto! Flavia, me gusta verte como estás cocinando. De presentación me encanta. Me parece un plato muy canchelo. ¡Ay, qué cool! Mirá. ¡Ay! Vamos a ver ahora si... El sabor está todo genial. El pulpo está un poquito duro, pero... Por ahí la técnica de... ¿Yarlo? Pero con una copia hecha. Sí. Puede ser. Vamos a repetirla. Sí. Puede ser. ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ay, Cris! Me parece que me muera. ¡Ay, qué rica que está la papa! Bueno... Te faltó gre... Está medio duro, está medio chicloso. Y se nota mucho. ¿Ninguno queremos que te mueras? Festejamos que lo hayas hecho, pero lo peor que hiciste hasta el momento, sábelo. ¡Asco! ¡Qué cosa asquerosa! ¡Qué cosa asquerosa! Por esto debería estar multado por el... Sí. Absolutamente. ¿Te gusta el pulpo? Sí, me encanta. ¿Y hoy qué vas a comer? Un pescadito. Un pescadito. Un abadejo, me parece. Mi mujer. Un abadejo, tal vez. No. O un lenguado. ¿Te gusta el pescado? Un lenguadito. Un día tengo que comer pescado porque como mucha carne, mucha carne. Y aparte tiene... Este... Omega. Omega... Yo consumo... Pastilla Omega 3. Muy bien. ¡Mire! Me acuerdo que el primero de que... Que me empezó a hablar de los tiros libres fue el Coco Basile. ¡Hace un gol! Que me decía, soltá el pie, nene, soltá el pie, mirá cómo hace Román. ¡Es maravilloso! ¿Qué es un reconocimiento tardío a tu discurso? Pero claro, pero siempre al final termino teniendo razón en esto del fútbol. Y tenés que renegar con el... Y tenés que renegar con el... Uy, justo este otra vez. Nunca habló de un jugador argentino... Nunca habló nada. Nunca habló nada, pero nunca habló de un jugador argentino diciendo que... Hablemos de otra cosa Horacio. No, 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 para el cancito. Para, 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 que venía dispuesto. Venía dispuesto a tomarme a golpe de puño. Porque si hay un debate en el que me dice... Venía dispuesto a tomarme a golpe de puño. Parece un tumulto y no hay uno que pegue una buena mano. O lo frenás o vamos a tener un tiromo en serio. Que no se haga el canchero. Porque si está acá le mete una mano. Si está acá le mete una mano. No, no, pero te digo en serio. Te lo pido a vos. Y si no se lo pedimos a Guade, que los baren a este tipo la cargada haciéndose el canchero. Hay que calmarla. Ya de canchero estoy podrido. Ya, ¿sabés cómo? Nos como a estos perros. Vení, 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 vení. Te lo pido a vos oficialmente. A vos, a Guade y a quien sea de acá. Si este pibe se hace canchero conmigo, va a tener un incidente. Pues le voy a romper la trompa. Te quedó claro. Pero no, pero viejo, en serio, mirá lo que es el pelotudo. El tipo de 25 de año me va a joder a mí. Que tengo 50 años de periodista. ¿De dónde carajo ha padecido? Y tenés que renegar con él. Que no me falte el respeto. Somos tipos de distintas generaciones. Yo le digo lo que dijo, me dice. Y toló la campana y toló la p***. ¡Parao! Eso es lo que sea. Y sos tan chicanero, pero mal. O es Recondo o es Guade. No, Guade es el gerente del contenido. Muy buena persona. Sí. O medio como que tiraste como que... No, digo que el tema es cuando me parece... Si no hablo arriba. Me equivoco. Me pareció una mariconada, a mi parte por eso me fui mal. Una mariconada. Una botoneada. Una botoneada. Ah, esto de nombrar. Mirá que yo puedo hablar con Diego Toni. Me equivoqué con eso. Ahí estuviste. Vos sabés que yo... Disilanteaste. Por eso me fui mal. Y casi, casi lloré luego. No. ¿Lloraste? No. Es sensible Horacio. No puedo comentar el error de decir que le digan al jefe nada. Eso no se hace. Eso no se hace. Pero cuando es así, en lugar de llorar a solas, podés agarrar el celular y a tus compañeros decirles, muchacho, estuve de más. Eso estuvo de más. No, dije. Yo siempre digo. No dijiste nada. No. ¿Le dijiste a tus compañeros? Sí, dije. ¿Me pasé de la raya? Después dije. Pero me tienen un poquito también... Es que él te interrumpió. Pero en un momento vos te dirigiste a Recondo. ¿En serio? A vos le dijiste. Porque es el conductor. Claro. Entonces le digo, ¿cómo conductor frena a este tipo? Porque le voy a... Vamos a tener un incidente. Nosotros ayer arriesgamos. La culpa es de Recondo. Ah. Pregunta. Algo me comentó hoy. Ah, ¿Recondo? Sí. No le gustó. No le gustó. ¿Cómo lo vio? Y es el conductor. Y me hizo la culpa a mí. Sí. Dijo así. ¿Recondo? Ahora... Sí. Tendrá que recapacitar. Ay, boludo. Y vos, gente. Quiero que me cuide. Acá me cuida. Me siento cuidado. Viste. Viste. Gracias. Tenemos momentos chiches del día. Esto no lo tenía en rutina. O sea... No lo tengo. Sí. No rompan la bola. Ya lo que sabemos todos. Ya lo tenemos. Vamos a seguir el concert. Ay. Otra vez. Otra vez. Tienes problemas chiches con... Sí. Pero que no hagan más móviles. Es la técnica. Chiche no merece esto. No. Mira. ¡Cámara! ¡ACCIÓN! Son posibles y que no son posibles. Espérame que tengo un móvil que no sé qué está haciendo. ¿Dónde está? Rodo, ¿dónde está? Buenas tardes. Rodo. No, no está. ¿Dónde están? Bueno. ¡Chiche! ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estás medio en bolas. ¿Qué tal, chiche? Primero, saludarte. Feliz día del periodista para vos y para todos los chicos que están trabajando ahí. Jornada histórica, periodismo de raza y un placer trabajar con vos. Sí, sí. Sí, feliz. Estamos en la casa de las 100.000 lámparas. ¡Mamá! Está aquí en Uruguay al 300 por el tema del consumo, ¿sí? Cuidado. ¿Qué es lo que se ha consumido? Rodo, 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 Rodo. Este tipo de lámparas LED. Rodo, 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 Rodo. Este tipo de lámparas LED. Este tipo de lámparas LED. Rodo, Rodo, Rodo. Se cortó el audio otra vez, la c***, la madre. Estamos hablando de comida y vos me hablás de la lámpara. No sé lo que estabas hablando. Yo estaba armando la nota acá en Uruguay al 300. Dale, contame, contame, dale. Dale, ponelo. Es un problema de producción, eso más que nada. Hijo de p***, acabé esto. Si querés, podemos hablar sobre los costos, sobre el consumo de luces. Yo no confesar que me tenté. Y Don Pedro, que está mirando la nota. Rodo, 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 Rodo. Sí, chiche. No, no. Y quiero saber si me puede... Y quiero saber si me puede... ¿Qué ahorro yo? Vamos a suponer. Tengo 10 lamparitas incandescentes normales. ¿Así? Y pago, ponele mil pesos. Si yo tuviera 10... Ahí te está escuchando Leonardo ya. Si yo tuviera 10 LED, ¿cuánto pago? La mitad, el 10%, el 20%, ¿cuánto me puedo ahorrar con las lámparas estas? ¿Qué le contesta? 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 Y mirá, una lámpara incandescente de 60 te va a gastar 60. ¿Entendés? ¿60 qué? La LED te va a gastar 10. La lámpara incandescente hoy, en realidad... ¿60 qué? La LED te va a gastar... ¿60 qué? ¿60 watts? ¿60 watts, perdón? ¡No! No, pero yo tengo una de plata. La lámpara... Traducímelo en plata, si podés. No, la lámpara LED... Ah, con lo que te cuesta... ¿Lo que te cuesta una bombita? No, 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 no. ¿60 qué? La lámpara incandescente a 60 pesos. No me entendés. Yo soy un incomprendido. La de 60. Soy un incomprendido. No, no, no. ¿60 qué? Te lo dije. Te lo dije. Te entendemos tanto, pero tanto, Chiche. Tanto. Porque, además, se ve a las claves. Mira, el pibe, Chiche, manda y dice, vamos... La comida está cada vez más cara, no se puede comprar un pedazo de queso. Vamos a un almacén o a un supermercado chino a ver qué le pasa. Y sale la lámpara. Va el pibe a una ferretería. En la casa de la casa. Entonces, ¿dónde está la comida? No, viene acá, Chiche. Y acá parece que comieron. Bueno, pero no hay más uno. Estaban haciendo un carácter. Bien. Tiene recursos. Sale con una pregunta. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo puedo consumir según la lamparita? ¿Cuánto? Una de 60, más o menos. ¿Cuánto gasta? 60. No. Y sí. No. Los kilovatios no te pido. En dinero. Claro. Pero no. No lo entienden. Perdón. Quisió decir el tipo. No estaba bien la pregunta de Chiche. Estaba perfecta. No estaba bien. No. ¿Por qué le decía el ahorro? No. No, bueno, ahí. Claro. Y sí. Él hablaba del ahorro y el hombre le va a hablar de los watts. Yo entendí lo que él quiso preguntar. No le va a hablar de los watts. No. ¿Cómo hago? Queda en Parita. Compro para ahorrar. Más claro imposible. Y en todo ese rebusque finalmente dijo el tipo. 60, 10. 10. Claro, lo dijo. O sea que... Pero le llevó media hora. Claro, porque... Sí, llevó mucho tiempo. Y fue bien. Estamos en televisión. Vivo a la mañana. No se puede. Dale, meteme rid. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Como se extraña Héctor Ricardo García. No, tú saludas a los chicos de Crónica que andan muy bien en la mañana de Crónica. A vos te veo en Crónica. Un programa propio. ¿Sabes que tengo el programa de... En una noticia policial? De astrología. No. ¿Qué? Sábado a la noche. Sábado a la noche. Sábado a la noche. Le voy a predecir a quién le voy a predecir. ¿Sabés cómo lo veo yo? ¿Una placa roja? Secuestran a un brasileño. Paradeo desconocido. ¡Más grande de tu mundo! Hay un brasileño. Tengo acá en el pinta. ¿Cómo te puedo explicar el tamaño muerta? Muerta. Que se la apetite, se la pone morcillona. Pero tengo un video de lo que está en la pinta. Un cuento de la mujer fallecida. Observando. Sigue pensando lo mismo. De hecho, en la última reunión que estuvo con el jefe de gabinete, con Marco Peña, volvió a decir eso. Sin embargo, ya no lo... A ver si es lo que nosotros entendimos. Silvia Mercado es una periodista de muchos años. Sí. Respetada. Sí. Política. Con cierta segmentación antiperonista. Es raro, porque viene del peronismo y se pasó... Sí. Pero hoy está antiperonista. Hoy está muy antiperonista. Esto no es una crítica, es lo que dicen los colegas. No. Escribió un libro antiperonista. Desde el año cuarenta y pico. ¿Cómo le dicen al antiperonista gorila? Gorila. Gorila. Si te dicen gorila, en general, los memes en las redes, ponen Fernando Iglesias, que lo consideran gorila, le ponen una banana. Claro. ¿No? Nos pareció a nosotros o está hablando la conductora considerada antiperonista y atrás hay un productor chupando una banana cargando a la conductora. Por ahí nos equivocamos. Vamos a verlo de nuevo. A ver, pará. Él sigue pensando lo mismo. De hecho, en la última reunión que estuvo con el jefe de gabinete, con Marcos Peña, volvió a decir eso. Sin embargo, ya no lo dijo en público. Hay dos teorías. Básicamente hay dos teorías. Dos teorías. Una es la teoría de Marcos Peña. ¿Cuál es la teoría de Marcos Peña? La tradicional en este espacio político. Y la política. Todo seguirá pasando por Marcos Peña. Pero también hay otra teoría. Voy a comer toda de riquísimo. ¡Un aplauso! Faltaba que le haga así, ¿viste? Por ahí se está alterando ahora, ¿eh? Claro, le tiran esto. ¿Quién descubrió esto? El lunes se viene con una caneta de King Kong el pibe. ¿Quién descubrió? ¿Quién descubrió? Tom y Dente no era, ¿no? No, no, no era. Los visualizadores son unos genios. Y después hablan de mi brasilero. No, no, esto no tiene antecedentes. No tiene antecedentes. Que genial. Para mí fue una apuesta. ¿Vos sabés que para mí fue una apuesta? Que este juego que me como una banana trae... Sí. Para mí fue una apuesta de dos productores. Pero se juega el laburo ese pibe. No, eso fue una apuesta seguro. Salvo que Guade lo haya... Le haya dicho, andá ya sé. El amigo Guade. No, a lo mejor había pasado y ahora... Este eslogan sería... La crónica firme junto al pueblo menos las dos horas de Silvia Mercado. ¿Te gustó? ¿Qué? Sí, señor. Pero... A lo mejor fue de casualidad. Es lo mismo que a vos, cuando estás hablando ahí en el programa de fútbol... Venga uno atrás y te... Aguante arriba. No. No, no. No. Sí. Eso es para él. Esto es esto. Hinchas de gimnasio. Qué loco. ¡Qué se hace, boludo! No, no, nada que ver. Es hincha de un club... ¿Cómo explico yo qué no soy de boca? Es hincha de un equipo chico que yo nunca voy a develar. Nunca voy a develar el club chico de mi casa. Exacto. Yo no traje la cartera hoy, mi carterita. Pero tengo un par de carnets en donde puedo demostrar... Ojo, es que hay trapa. ¿O qué es lo de los pesos? ¿Qué es eso, babucho? ¿Qué es eso? Es el mensaje de mi hijo, seguramente. ¿Has visto? Porque hoy recibí muchos mensajes por el Día del Periodista. Y claro. Tuve que contestar en forma general, porque recibí... Me cuesta mucho contestar. ¿Esto manualmente y persona por persona? Eso lo hice, porque siempre lo hago persona por persona. ¿Y el 12? Pero era un momento en que me sentí agobiado. Porque estás en tu mejor momento, babucho. Me gustan mucho las rubias. Y por eso te agobias. Mirá qué interesante. Charla de mi amigo Chano con Lanatta. Buena onda, pegaron. Ah, mirá. No hagas ningún chiste con él. No, no, no. Choca. Chano choca en los coches. Haciendo gala de una acaramelada hospitalidad, Jorge Lanatta recibió al jolgórico Chano Charpentier con la firme convicción de tirarle centros a la olla pa' que en los cabeceen estés. Tal es así que el ex líder de Tan Biónica se sintió sorprendido ante tanto halago todo junto y lejos de aprovechar pa' florearse, decidió abrir su corazón, dejando en claro que su vínculo con la formación musical viene más flojito de papel que su licencia pa' conducir. Vos tenés muchos hermanaques en las letras. Sí. Todo el tiempo hablás de fechas. Sí, para mí es súper romántico, para mí es súper romántica. O sea, yo después entendí que hay una explicación psiquiátrica. ¿Para qué fumas si le hace mal? Si se quiere al estar de nuevo que responde el sol, afecta directamente a algunas personas. Y el público va perdiendo, y los búfalos y miento. Este... en el... Y embraga, embraga, Diego. A mí los días nublados me pongo triste, me abajoneo. Ah, mirá. Totalmente. Hay gente que le gustan. O sea, a mí sale el sol y está todo más que bien. Doble palo con uretra de vainilla para que nadie se quede con las ganas. Y trato de crear nuevamente esos hooks o trucos que elaboren un... Bueno, pa, nos vemos. Y esas cositas lindas las quiero. Digo, bueno, listo, ¿qué hay? Hay que dejarlo. Claro, está buenísimo, porque es un latiguillo que... Tienes su estilo, claro. Y por eso eso que me decís vos, que puedas vos reconocer algo en mi música, periodista... A mí me encantan tus letras. Sí, yo te agradezco. No puedo creerlo, porque vos escribís. A mí me encantan tus letras. Sí, yo te agradezco. No puedo creerlo, porque vos escribís. Que existe el amor entre los hombres. Sin sexo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Eso no te pasa bien. Pero, pues, ya pasó. Está muy bien. Yo medio que... Creo... ¡Ay, boludo! No sé, como que no le puedo valorar tanto mi oficio. Pienso como que es algo fácil y como que estoy choreando, ¿verdad? Y se nota mucho. Vos no lees Moussila. No, no. Sí, si quiero puedo leerla, pero... O sea, no. O sea, no. Pero no tenés formación musical. Sí, porque... Formación musical es como... Tengo otro tipo de formación musical. O sea... Porque... Tocar se dice play en inglés. Es jugar, ¿entendés? No, estaré loco, amigo. Ningún chiste. Después nos dicen que parece que se descompensó la nata, puede ser. Así que le deseamos pronta recuperación, ¿no? Sí, otra vez. Y estaba muy bien, Chano. Sí, estaba bien. Estaba muy bien, sí. Muy bien, me gustó. Bueno, me han dado un presente por el día del periodista, Sergio Uñac, de San Juan. Mirá, mirá. Tiene mi voto, Uñac, ya la valoro. Te mandan un regalito, ¿eh? Un vino sanjuanío. No, pero lo felicitamos porque lo eligieron el otro día. Sí, fue muy bien. Presidencial, Uñac. ¿Cuándo vamos a ir? Y aparte San Juan, hermoso. Tenemos que ir un fin de semana. Invite. Con todo el julio, que es el eclipse. Total. A ver el Valle de la Luna. ¿Puedo vender para el bloque que viene? No de... Canfer se hizo un anillo con la placenta. ¡Ay, qué pesado! No de ella. No, la placenta. Sí, bueno, del bebé. ¿Qué hizo? Con el cordón y con... Tinelli. Tinelli maltratando. Feo, feo. Lo del día del periodista es ahora. Ya lo hice. Bueno, para ir a un breve corte. Sí. Y cierra las velitas cantando, por supuesto. Así que quedate, un minuto y... Ah, un saludo a los queridos Braverman, padre e hijo, que atendieron mi boca hasta minutos antes de este programa. A Luis y a Santi. Beso grande. Ya venimos. ¡Empecemos! ¡Pan, pan, 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 pan! Cuando yo hablo, yo te escuché. Perfecto. La sarta de estupideces que dijiste. ¿Qué de más? Siempre estuve trabajando en el medio, más que nada como periodista, sin tener el título. Los de afuera son de palo, ¿eh? Y además... La renaxión con el vértigo de las primis... ¿Sabés lo que pasa? Que, bueno, aunque nos haga mal, creo que tenemos que desmascarar a esta gente también. O sea, creo que hay periodismo de fútbol y hay periodismo que no sabe hacer un trabajo y tiene que ocuparse de esta. ¿Pero qué? Estoy reconociendo algo que alguna vez yo sugerí. Yo lo boteé a Perón muchas veces, muchas veces. ¿Qué cosa? Lo boteé a Perón muchas veces. ¿En serio? Sí, señor. Vas a decir lo que necesito que digan. Bueno, buenas noches. Nuevamente con David Bantroglio, músico, drogadicto y homosexual. En ese orden. Comenzamos con la información. Vamos. El tema ocurrió en la puerta de su domicilio, en Villa Ballester, cuando un taxista resultó baleado por un delincuente que intentó asaltarlo. No. Hay un Tommy que no quiere hacer nada últimamente. No, dale, Tommy. ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué no? ¿Es serio? No es que no quiere hacer nada. Soy periodista y mi función es otra. Para, yo también soy periodista, pero mi función también me puedo divertir. Pero respétenme que yo no quiera desfilar, chico. Me parece poco serio. Chiche no lo ubicaría en ese grupo. Y es un periodista, me parece un periodista de cara. Lo que pasa es que el tipo por ahí arranca editorializando sobre Macri, pero después le tienta a saber un nuevo estudio que dice que la saringa no engorda. Pensá en un pebete. Yo soy periodista, periodista. Perdóname. Me dicen, fúmate un porri, déjate jorobar, caí. Y listo, ya está. ¡Genio! ¡Córrese! A seguir laburando, verbú con papas fritas y good show. La temporada, te vas a perder este bloque. ¡Vení, que ya volvió bendita! ¡Vení, que ya volvió bendita! ¿Viste hablando todo el corte conmigo? Y se olvidó, ¿viste? Este gol. Hablando de lugares bailables y todo eso. Está bien, no hay problema. Bueno, les quiero... ¿Te calmás, Germán? ¿Te calmás? ¿Cómo está? A ver, va. ¿Cómo está el gallo para este año? Estamos muy bien, muy bien. Ya está ahí por firmar Ackermann. Para mí... ¿Un año más de Ackermann tenemos? Sí. Bueno. Así que estamos muy contentos. Hace dos años salimos campeones, estamos festejando. Y va a haber presidente nuevo, Fabio. Ah, sí, sí. Ojalá. Finelli, Finelli. Finelli lo veo bárbaro. Muy bien. Bárbaro. Bueno. Apuntala todo, Tano, ahí, ¿eh? Bueno, Tineri es un amor, gran conductor. ¿Qué vamos a descubrir? Ninguna origen. Pero cuando se pone de punto a alguien, vas a saber por qué. ¿Con qué origen? Agarrate, Catalina, que no es Lugui, mirá. Impacto. Me dijeron que su ex está ya de novio o está por saliendo con alguien. Mala leche. Se casa. No, 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 no lo está, no, no. Por lo menos yo no me enteré, querido. Bueno, mala no me decía. Digo, porque si él está saliendo, porque... Perdón, perdón. No, no, no. No se haga la que se va a desmayar. Es que yo a mi casa. A ver, usted está separada de... No me podés venir con esa. ¿Cómo? No me podés venir con esa. Un desesperado busca penes que gana siempre el rally del Dakar Anal. ¡Mándate! No, estoy en una muy buena superación y él también. Somos dos grandes personas. Te pegó mal cuando te lo dije. Te trabaste. No, estoy en una... ¡De Santa Rosa, de Santa Rosa, de Santa Rosa! La boca te empezó a hacer así. Mirá la boca tuya. Se me empezó a secar. Hijo de puta, acabé este. ¿Pero qué pasa? ¿Pero que no puede ser un chico libre? No, sí re puede, pero vos entendeme a mí. Yo estoy que... No sé si que bailo el duelo, que no lo bailo, que de repente creo que... Pura ilusión. Absolutamente pura ilusión. Yo voy re bien con mi soltería y vos me clavás que el otro está con otra mujer. No, no, que puede ser que esté cerca de alguien. ¿La conoces? Está en este certamen. Ay, cómo me gustan estas cosas. ¿Un día entonces por ahí aparece Nico Quiato acá? No, no va a aparecer, no. Y se te ocurra. ¿Qué sabes? ¿Qué tenés que decir? Porque vos dijiste... No tengo nada para decir. Porque desconozco la vida de la viña. ¿Qué sabés? ¿Qué pasa ahí? No sé, hay alguien que está saliendo con el novio anterior de la chica. ¿Pero que está ahí en el certamen? Parece que está ahí adentro. ¡Oh! ¡Pobre Flor Viña! ¡Qué bajón! Mirá cómo se van a poner los pelos. Yo lo que creo es que Flor Viña tiene que prepararse un par de respuestas. Te guionas esto. No me interrumpas el actin. No me importa nada, negra. Bueno, a ver unos fans de Bendita, por favor. Pará un poco, loca. Porque estás arruinando desde la poca carrera que te queda. Dale, ponelo. Dale, ponelo. Perdón si alguno se ofendió, porque después empiezan las ofensas. Tengo las bolas llenas. Le traje... Un chorizo. ¿Qué demás? Como vos, como vos, como vos, como los policías que están afuera. Como vos, como vos, como vos. ¡Alla! ¡Morrida! ¿Cómo te quedó eso? ¿Cómo te quedó eso, eh? Nacho, agarraste los pantalones. Tuvieron 10 encuentros sexuales. Cuidado todavía como no se arregla la fábrica. Cuidado. Y además... Escuchen esto, ¿eh? Escuchen, amigo, y grave. ¡Meto, calidad! ¡Meto, calidad! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya saben los canales por dónde enviar el video para salir al aire. Sale al aire todos y todas, ¿eh? ArrobaBenditaC9 en nuestro Instagram. Y el WhatsApp, 114-184-4641. Twitter, BenditaOK. Leemos todo y cuando podemos le ponemos me gusta y eso. ¿La han pasado bien? ¡Muy bien! Muy bien. Lo mejor detrás de cámara siempre. Quedate con Monterito, quedate con Vivi Canosa, quedate con el Noti. Nosotros volvemos a ser un hashtag en el mejor fin de semana. Que Dios les re-bendiga. Gracias por dejarnos entrar en casa. Y a todo Credence se van tranquito y las benditas. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!